Boca le ganó 1-2 a Lanús en la fortaleza, goles de Tevez y Banchupe para marcar los goles de Boca, para Lanús marcó Sant y Boca ganó un partido pese a un arbitraje cuestionable. Rapalini es un árbitro muy polémico y hoy volvió a ser el de las suyas, una roja perdonada a Lanús en el primer tiempo, una falta clara sobre Banchupe Ávila creo que era, y para Cromo minutos después llega el gol de Lanús que era mano de Sant, acá no hay mucho que decirle a Rapalini ni a los jueces del NIO porque no la vieron simplemente, esto ya es un tema de la AFA por no poner el VAR, por no apostar por el futuro, por la tecnología. Y es importante hacerlo saber realmente, en redes sociales las hinchas de River diciendo Boca llorando, Boca llorando, miren Boca no está llorando tanto como lloran ustedes por el River Camp, si hay llorones ahora mismo son ustedes, convirtiendo en tendencia a Tinelli en Twitter, quejándose y llorando por el River Camp. Pese a mi defensa arriba, acá los que han llorado son ustedes, pese a la postergación del partido y todo, que bueno, eso es un tema de ustedes. Ahora, Boca llora porque no se marca una roja clarísima, que era ya dura amarilla, estaba amonestado, no lo expulsás, le perdonás, bueno, aún encima después el gol de Sant tenía que haber sido anulado por mano, no se hace porque no están las herramientas para eso porque la AFA no quiso. A ver, creo que está más que claro por qué Boca se queja y por qué nos quejamos ante semejante robo a mano armada como lo estaba haciendo ese arbitraje de Rapalini. Vamos al juego. Boca jugó muy bien, se tomó el partido serio, como corresponde, ante un rival muy decepcionante en defensa, hay que decirlo también, pero con potencia en ataque. Para mí, su del día se equivocó con los cambios. La salida de determinados jugadores realmente se notaba, ¿no? Que Lanús arrancó bien, presionando el primer tiempo, pero en el segundo tiempo, pese al buen arranque, se fue aflojando, aflojando, aflojando y los cambios de sube el día no lograron hacer el efecto positivo que buscaba él para su equipo. Así que bueno, Boca, pese a todo, ganó bien. Bien Cardona, bien Salvio, jugaron en la posición que a mí me gusta. Por fin Russo puso a Campuzano y a Capaldo juntos, no puso a Paul Fernández donde no debe, después lo puso cuando salió Cardona. Tebe jugó como siempre, Tebe juega bien, está en un nivel espectacular, hay que aprovecharlo, hay que cuidarlo. Guanchope volvió y volvió al gol también, hay que felicitarlo la otra vez cuando entró. No se lo vio bien, pero ahora entró cómodo, jugó bien, no jugó a lo que juega Soldano. De hecho Soldano cuando entró, jugó de Soldano, jugó para correr, para desmarcar todo. Guanchope tuvo un buen rebote tras un remate de Cardona, aprovechó, cabezazo-gol, perfecto. Un gol de nueve, gol de nueve realmente. Y bueno, Boca logra superar esta primera prueba en la Copa Liga del fútbol argentino. Este es perpéntico torneo que se han creado, pero que bueno, sirve como para tener más partidos, para prepararse para el Inter, para la Copa Libertadores. Y ojalá que Boca participe en este torneo de la mejor forma. Saliendo campeón por supuesto sería espectacular, pero que Boca sepa que con un buen rendimiento y dando el 100%, vamos a estar satisfechos dependiendo o no del resultado. Así que nada, Boca ha ganado, 1-2 sobre Lanús y felicidades a los jugadores de Boca, se ha tomado en el partido muy seriamente, bien ruso y bueno, a mejorar nomás. Gracias, hasta la próxima.